Construida en 1761 por orden de Ceballos, era el soporte espiritual de las tropas españolas que sitiaban la ciudad. Despojada y sencilla, lleva el nombre de San Benito de Palermo, el Santo Negro, figura milagrosa si las hay. Cimientos de piedra, muros de adobe, techo de teja española y enrevestimiento interior de madera en su primera edificación. Hoy mantiene su esencia original. Las peripecias prodigiosas del Santo que dan nombre a la capilla, probablemente respondan a su eterna tutela. A pocos metros fue hallado un espacio al que se llamó Sepulcro de San Benito, donde, dicen, descansan sus restos. ¡Gracias! ¡Gracias!